¿Qué pasaría si le dieran a elegir a alguien entre una manzana, un billete y un bitcóin? ¿Cuál elegirían? Elegiría el bitcóin, porque sé que vale más que un billete de 100 euros. ¿Seguro? Pero el bitcóin no es algo real. Pues entonces igual elegía el billete de 100. En realidad, el billete no es más que un trozo de papel, y eso no tiene mucho valor. De hecho, lo único que sirve para algo tangible de lo que tienes ahí es la manzana, ¿por qué te la puedes comer? ¿Por qué no la eliges? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene el valor del dinero? El dinero se basa en la confianza que tenemos de que se va a aceptar como medio de pago. Antiguamente había un respaldo, en los bancos centrales tenían oro suficiente para garantizar que cada una de esas monedas y billetes se pudiera intercambiar, todos los ciudadanos pudieran ir al banco central, intercambiar esas monedas y billetes por su equivalencia en oro. Pero ahora no, ahora se basa en la confianza que tenemos en el Banco Central Europeo, que es una institución que tiene la soberanía monetaria en la zona euro. Desde que en 1971 se abandonó el patrón oro, son el Banco Central en Europa y otras instituciones, como la Reserva Federal de Estados Unidos, los responsables de fabricar y controlar el buen funcionamiento de los euros, los dólares u otras monedas. Esto es lo que ofrece garantías a los usuarios para seguir utilizándolos. Sin embargo, el valor de las criptomonedas proviene de la oferta y la demanda entre los mismos usuarios.